¿Qué cara tan hermosa? Gracias. Estaba pensando que los momentos más felices los he vivido aquí en Soplaviento. Y ahora llegaste tú. Qué increíble que hace poco estabas pensando en deshacerte de todo esto. Así es. Y la vida se repite porque mi padre hace muchos años quiso vender sus tierras a una parte Contreras, el padre de Mirciades. Yo llegué a tiempo como lo hiciste tú y lo detuve. Entonces la historia con Mirciades viene desde hace muchísimo tiempo. Sí. Mirciades y yo crecimos cerca, pero nunca fuimos amigos. Mientras yo hice mis estudios universitarios, él se fue a vagabundear por el mundo. Despilfarró su dinero. Cuando llegó, yo ya estaba comprometido con Isabel y casi se muere. Siempre estuvo enamorado de Isabel. Desde ahí se volvió un hombre sombrío, un hombre oscuro. Y su única ambición desde ahí ha sido hacer crecer sus tierras. Y sigue siendo porque yo no conozco bien a Mirciades, pero a mí me parece que es una persona que únicamente se mueve por la ambición. Vamos a seguir hablando de Mirciades. Vamos. Nunca dejes de vivir, que de vivir por ti yo muero. Nunca dejes de sentir, que sentir por ti yo siento este amor que se alborota. Ya no sabe de razones, ni dolor, ni corazón, sabe lo que es la verdad. ¿Salvado? Es que salió ese el carro. Mi papá no sabía que estaba por acá. Debe ser que vino la fiesta, ¿no? ¿Ya? ¿Qué hubo, Flor? ¿Y tú? ¿Lidiana? ¡Chava! ¿Lidiana? Bien, no está, se fue a dormir. ¿Quieres dormir? A ver, ¿tú no ibas de salida o qué? Ay, no me digas que ahora estás detrás de mí. Bombo, está clarísimo que la única que me gusta es su amiguita Diana. Pero te quiero pedir un favor, ¿puedes decirle que venga? La quiero ver. Pablo, ¿tú cómo molestas? ¿Tú sabes lo que es despertar a Didi? Te puede terminar de odiar. Asuma el riesgo. Ya vengo. Pero no te prometo nada. No te vas a ir, Chavita. Ajá, ajá. Juanito. No sabía que estabas despierto. Ay, perdón, ya te estoy tuteando. No importa, es mejor. ¿De verdad? Sí, claro, por supuesto. ¿Y para dónde vas? Voy a buscar un vaso con agua. ¿Te acompaño? Me imagino que no sabes dónde queda la cocina. Si me indicas por dónde es. Claro. ¿Haces ejercicio? Sí, nota. Algo para mantenerme en forma. Ay, pero no seas tímido. Pareces más un sacerdote que un superjuez. Fui seminalista. No. No. ¿En serio? Guau, pues no, no te imagino. ¿Y qué pasó con la vocación? ¿Fue que te arrepentiste a última hora? Pues, eh, más o menos. Pero es una historia muy larga. Ah, no importa, yo tengo el tiempo. Pero yo no, qué pena contigo. Tengo que madrugar, voy a leer todos los expedientes de todos los juicios de este pueblo y sus alrededores y necesito estar muy descansado. Con permiso y que pases buena noche. Bueno, Juanito, pero vamos a hacer una sesión para que me cuentes toda la historia. Prometido. Buenas noches. Si fuera sacerdote, yo iría a misa todas las días. ¿Vivy? 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 Vivy, ¿lo sabes? ¿Y esto? ¿Y esta dónde se metió? Yo no venía a este lugar desde cuando era un niño. Claro que esta noche es diferente. Esta noche es... es especial porque... es especial porque... es difícil encontrar un amor... Yo no venía a este lugar desde cuando era un niño. Claro que esta noche es diferente. Esta noche es... es especial porque... es difícil encontrar un amor igual... es difícil opacar el brillo de tu mirada. Alejandro. Lo único que en este momento se me ocurre pedirle a la vida es que todas las noches sean así. Perfectas junto a ti. Adriana, mira. Eso es lo que yo quiero. Yo lo único que quiero es estar contigo. Pero... necesito saber si aquí... si en tu corazón hay un lugar para mí. Yo lo sé. Mi corazón está muy confundido. No sé. porque no nos dejamos llevar por los sentimientos. Solamente por eso. Por los sentimientos. te voy a enseñar a querer como el viejo sol al amanecer te voy a enviar con el aire que rosa y tan... el colesterol. El colesterol. El colesterol. El colesterol. El colesterol. Espérate. No, 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 yo... No digas nada. Escúchame. Lo único que te puedo decir es que si este sentimiento sigue yo a ti no te voy a dar tregua. Vámonos, ¿sí? Creo que lo mejor es que nos vayamos. Además, mañana tenemos muchas cosas que sirven. ¿Sí? No solo es hermosa y agresiva. Lo que más... No solo es hermosa